Nivel 5 Creo que lo hago ni por el nivel 4 Listo, la frase de hoy es Paltamole Paltamole Muy bien Yo no fui nada Pero estás grabando esto Porque lo tienes que atar ¿Por qué le gusta jugar con cordones? No, con eso Por eso Por eso, le gusta jugar con cordones y con hilos Eso es un hilo Y eso es un cordón El cordón es para los tenis Y el hilo es para la ropa La concha de tu madre Quédate ahí colgando, por favor Ahí está No te muevas Te quieto Es chistoso como en español Es director de juego Y si lo tratas de poner diminutivo Dice DJ DJ Ok Número 40 Y... Think fast, Chocanuts ¿Cuál sueño? ¿Cuál sueño? ¿Cuál sueño? Número 47 Ok Número 48 Está literalmente al lado del teleport Cuando ustedes quieran Lo bueno que tengo mi coca al lado A ver Combate aéreo Estoy listo Ok Falta Falta el Doc, Envy y Wolf Que pongan listo También estoy lista ¿Tengo que escribirlo? No, no más Está bien No, no más No, no más No más para hacer el güey ¿Vueltas tú, Doc? Está bien Yo ya estoy Pero no están jugando Ah, déjenme entrar Entonces Ok ¿Quién quiere dar el resumen de hoy? Anteriormente Uy Gracias Es que es un acrónimo O sea, cada letra Es un acontecimiento A De A la verga Este post A la verga El golem Se hundió Y la N De nadar La T de tesoro No Te quiero mucho, señora Que se convirtió en dragón Señora ¿Qué te pasó? Es la E de estimación No, el LOL No, el LOL es horrendo La N No, no Chale Chale, ya la cagamos ¿Verdad? La N de Ne De antemano De antemano De antemano Me disculpo Con todos los menores de edad Aquí presentes Excepto Gato Gato ya sabe Ya sabe A qué vengo Hacer tus cosas furras También Ah, ok Sí, que en mi foto de perfil En mi foto de perfil De Kindad Con traje de mate No No te haga pensar diferente Ok, la 48 Ya estoy Bueno, pues yo daré Yo daré el resumen de hoy Yo me daré Mi propio dado de inspiración Yo todavía lo puedo poner En marcha El segundo plan De mi malvado plan Qué ironía Hasta que salgamos De la isla Yo no me sabré De qué hablo Buen día, muchachos Pues sí, porque soy el DM Si no, no Buen día, muchachos Bienvenidos A la partida de hoy Rememorando Lo que ocurrió En la partida pasada Básicamente Al momento De escapar De la nave Nuestros Nuestros queridos Aventureros Se encontraron Con un cofre misterioso El cofre Olía a putrefacción Para el aclérigo Pero para nuestro querido Amigo Ángelo Olía a muchos oros Lo cual Realmente No 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 es mucha diferencia A olor a putrefacción Así que Olía a putrefacción Ey Entonces No encuentro fallas Es su lógica Entonces Volvieron Con nuestra pequeña Anciana En la carreta Dándose cuenta Que la carreta Estaba vacía Y la anciana Estaba corriendo De regreso Con ellos Como si Fuera Como si fuera La cenicienta Al momento De llegar Se dio cuenta Del olor a putrefacción Proveniente del bolsillo De Angelo En un intento Desesperado De saber Todos le arrebataron De su bolsillo Un cofre gigantesco En el que venía Aquel Maleficio Que Maleficio Entre todos Básicamente Sí Aquel Aquel Horrible Objeto Maleficio XD Este La Mao LOL Say Say Doc La Mao Este Bueno Están Hablando Lolero Entonces Al momento De que Nuestra pequeña Bueno Las pequeñas Nuestra mayor Runara Ahí Este Investigó Se dio cuenta Del pequeño Talismán Que estaba ahí Encerrado A lo cual Le hizo un pequeño Intercambio Con el ladrón De ahí Le recordó Que Un barco Mercante Es un gran Lugar Para abastecerse De recursos Que podría vender Después A lo que Angelo Escuchando el Olor Escuchando el Dinero Se llevó al Golem De vuelta Al barco A sacar Objetos Preciados Tesoros Y a Borbey Bueno Bueno Más o menos Bueno A ver Él estaba Relajado Nadando No le había Molestado No estaba Nadando Estaba como Pantalla de Carga En el barco Bueno La pantalla De DVD Que va Rebotando Por ahí Por eso Relajado Y nadando Al momento En el que Nuestro pequeño Ladrón Se fue Runara Decidió Darles un montón De lore A nuestros Queridos Guerreros El cual Espero que hayan Recordado Porque yo no lo Recuerdo Y me da una huevo A leer mis Escrituras Ya cuando Todos estaban Por fin Puestos Para salir De viaje Runara Decidió Dar una Pequeña Parada En el Cementerio De vidas Pasadas Dejando Ahí El relicario Con olor A putrefacción Y Este Y llenando Todo La península Superior De la Isla En Niebla Obviamente No me Dejaron Hacer Un Un Bode En ese Lugar Obviamente Que no Regresando Con el Doc Él Estuvo Investigando En la biblioteca Mucha Información Más Información A la que Debería Haber Sabido Y aparentemente Por leer Un libro Acaba De despertar El maldificio De uno De los Caballeros Guerreros De todos Los tiempos Pero Eso No se Dio Cuenta Grande Le ofreció Le ofreció Seguir Explorando Estos Libros En Mancopuñol Antiguo A cambio De unas Cuantas Piezas De oro Con La promesa De que Siempre que Habrá Un libro Y Desentrañe Todo su Conocimiento El mundo A su Rededor Cambiará Me estás Diciendo Que Literalmente Se va Sobre Escribir El mundo Nada más Por leer Un libro Wow Leer libros De la Busca Del Tesoro Vaya El Doc El Doc Fue Muy Este ¿Cómo Dice? ¿Cómo Se dice? Bueno Lo más seguro Es que Gata Entienda Lo que vaya Si recuerda El nombre De la Campaña Anterior Lo más seguro Es que entienda Por dónde Van las Cosas Filosofía Llegaron Nuestros Pequeños Aventureros A la Isla Aniel Decidió Irse A dormir Los Demás Empezaron A ¿Qué Hicieron? Ahora Que Lo pienso Dragón Gigante Pues así Ah Ah ya me Acordé Todos Empezaron Con su Pequeño Descubrimiento Del Nuevo Poder Que Estaban Haciendo Dentro De Ellos Al Doc Le creció Un sentimiento Extra De A A A Kima De cabello De cabello De mechón De pelo Blanco No mal Interpreten Kima No sé Qué Estabas Pensando Sí No sé Estabas Pensando Sí No sé No sé Kima Encontró Un Nuevo Amistad Con Un Pequeño Animal Enviado Por Su Queridísimo Dios Nuestro Pequeño Explorador Me empezó A doler La cabeza Y Angelo Ya se sentía Familiar Con ese Poder Pero No sabía Por qué Aunque Ahora Ya por fin Pudo Despertarlo Como Antes El Golem No siente Nada Es un Golem Le creció Otra Capa De Piedra Encima Como Una Cebolla Golem Endurécete Piedra Stone Genial Ahora Piedra Al cuadrado Cobblestone Oficialmente Oficialmente Ahora es de la familia Rock Rock Si es cierto Rock Piedra Mientras los demás Deciron Y se Dormir La Ranura Ranura Runara Le pidió Le pidió a todos Ir con Ella En unos momentos A lo que solo fueron Tir Y Kima Pero porque Kima ya estaba Ahí desde antes Revelando así Que ella en realidad Era una dragona En secreto Revelándoles Que Necesitaba su ayuda Para expulsar A un dragón Cromático De su isla Que era Cromático Y malvado Al mismo tiempo Solamente Que no se lo pidió De primeras Porque no sabía Si eran realmente Capaces de subir De la altura Ella lo haría Pero ya lo descargó Ella no lo hace Porque ya lo tiene Ya no lo descargo Porque ya lo tengo No mentira Ella misma Podría haberse encargado Si no fuera Por los traumas Que la mantienen Parada En su pequeño refugio Si Nos van a Nos van a Madrear a todos Sabroso A lo A lo que A lo que Los dos Únicos despiertos Decidieron Tomar la misión Y ahora Estar En el día Final De completar La misión Somos nivel Dos Y tenemos Una distorsión Digo Nivel tres Y una distorsión Tremenda De la realidad Vamos a ser un dragón Literalmente Y así Es como Inicia este nuevo día Es No huevo Nuestros pequeños Héroes Nuestros pequeños Nuevos Héroes Que ya por fin Ya por fin Terminaron Superando Todas sus pruebas De heroicas Despertaron Pero A la vez no Todo este tiempo Que estaban soñando Sobre este Valle inquietante De lleno De lleno De este Con un Con un cielo Totalmente oscuro Y estrellado Que no pueden ver Ni una sola estrella Y árboles De crecimiento Extraño Por fin Empezaron A verse El hueco mundo De Bleach Oh no No sé No he visto Ahora de aventura No sé No he visto Ahora de aventura ¿Quién es ¿Quién es Mitch? Bleach El Lich ¿No fue El Lich? El Lich El Lich El Lich Ah ya entendí Ya no El Lich Lejí en inglés Lejí El Cloro ¿Qué coño Es un Loro? El Cloro Animal Cloro Ah ya ya No soy Otaku A ver Bleach Rápido Para ver si sí Para ver si puedo decir Que sí O no Dejamos con imagen Estaba intentando Buscar GIF Pero no No aparece en el Discord Hueco Mundo ¿Dónde estoy? Aguéntame Antes de seguir Lejí Necesito saber Si sí o si no Para decir que sí Sí o si no Ahí está A ver Podría considerarse Solamente que aquí Al menos los árboles Sí crecen Crecen extraños Pero sí crecen Después Acá se quedan pelones En el hueco mundo Se quedan pelones Sí Aquí crecen Pero con una estela Cósmica Las hojas Son estelas Cósmicas Y el cielo Parece destrellado Pero no puedes Detectar ninguna estrella En los sueños Posteriores Solo se soñaba Esta situación Pero últimamente Han podido sentirse Parte de este Pequeño sueño Han podido Sentirse Materializados Dentro No hay un mapa No voy a poner un mapa Así que Usen su imaginación Por favor Ah bueno Aparecen Aparecen Todos ustedes En diferentes En diferentes partes De este pequeño lugar Ambaya aparece En una colina Mientras que Angelo Y su golem Aparecen En el fondo En la falda De la misma colina El Doc Está sentado Al lado de un árbol Junto con Borbey Mientras que Tyr Está Extraño Apareciendo ustedes En este sueño Saben que es un sueño Saben que eso No se siente real Que es lo que hacen Procede a aventarse Al suelo A ver si Despierta De un Tancaso No mentira Nunca pasa Eso Oh no Traumatismo Cranencefálico ¿Vos te acordás De la espada Esa que se hacía Media azul Cuando En el señor De los anillos ¿Qué? Me suena Si spawneaste En una colina Bueno Gatos Tengo el poder De la imaginación Ah sí Poder de la imaginación Por favor Según el sueño Estás Spawneaste En una colina Por alguna razón ¿En el sueño O en la realidad? Sueño Sueño Sabes que es un sueño Sabes que no es real Una capa O en la espada Del señor De los anillos Y un saco De oro Va Una Como Un mini Balcita de oro Nice Tir Solo se pone a meditar Eh Ok Ok Un toy ¿Cómo era esto? ¿Brillo de hadas? ¿Cómo era? Polvo de hadas Para volar No Muy bien Bueno, ¿qué van a hacer? Los demás ¿Qué faltan? Mientras tanto El dog invoca En un HK416 Dice en época medieval No Ya sé Nunca pase ¿Sabes la lógica De los límites? No No hay forma De que lo hagas No hay Suficiente Invención En metal Para que puedas Con la imaginación Sí Esa es la primera Que imaginaba Un arma Doc se imagina Un arma En este En esta especie De De reino celestial En el que los sueños Se viven en realidad Por más retorcidos que sean Mientras tanto Borbella aparece ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, hombre No sé por qué me imaginé El Gandalf Con un Naka No mames ¿Quién se desimpló? Gandalf With an AK ¿O no? Ay, Dios Es que No me había acordado De esos pendejados Apenas La foto De eso Que es un 5 pesos Que se dice Ay, Dios Se nos muere Tengan piedad Eso Madre Madre ¿Quién le dio droga A la rata? De W W Wisin y Yande ¿Qué? ¿Qué? De W W Ok Ya Yo llevé Lo del manicomio Eh, no Todavía no Todavía tengo Un arma Bajo la manga ¿El AK? ¿Dónde está el culo aquí? Ahí está Ok Ya se volvió loco Ahí está El mundo de los Zonis Me afectó tanto Que Voy, ayúdame Ponerle morfina Para que deje de sufrir Y échame cal Ah, olvídelo Olvídelo Ya, ya, ya Encontré la salida Me está muriendo Por radiación Grande Ah, sigue jugando Estoy jugando Estoy hablando aquí Ah, entonces No, no has visto La imagen de Gandalf Con una cara Que puse en el mapa Sí, lo vi No la vi No la vi Sí, justamente Te iba a mandar Es que Es que Es que El sufrimiento De haberme recordado Es que No perdés No perdés Es que Se me pasó Hace unos días Así que No 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 Chiquita Se me está trabando Se me está trabando La voz Ok, ya está Ya me estabilice Ya Ya no Lele Ya Para Me imagino Aparece Vorbei Y el loco Se da la vuelta Y está con el Placa La mía es igual Se saca la pistola Mira, es una revólver Una revólver Revolver El borbei Joder Ya ni gato Se echó Unos chistes Así Joder Bueno, ya 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 15 minutos Se hicieron Pindejadas Vuelvan Vuelvan Ok Ya güey Va a ser un aneurisma Este Mientras ustedes Están Mientras ustedes Están tratando De forzar su imaginación A sus límites Para tratar de De Tener Estos Objetos De valor Incalculable Porque no se tienen En estos lugares La dice de mierda Por algo huele a putrefacción Este El capitalismo Viva el capitalismo Viva el capitalismo Empiezan a escuchar Una voz Tenue Una voz Baja No saben por dónde viene Pero suena Suena que viene Desde por el En el cielo Llegando al sur Ok Si Tenés el humor Un poco rodo Buenas noches Criaturitas Del señor Del señor ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Duck dijo eso? ¿Quién trabó un payaso hoy? ¿Duck dijo eso? Escúpalo Por favor No, ya, 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 ya Eso Estoy bien Bien payaso Veo que alguien Alguien Se noó Payaso Antes de De caer a la cama Me ha trabado el dios Y pensar que Y pensar que creía Que solo el bardo Iba a ser así Bueno Se estarán preguntando Bueno, ¿Quién más cara con el bardo Más que yo? Sí Me dijeron que Esa situación Podría estar contagiosa Se estarán preguntando ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Por qué Sienten que eso lo han visto antes? Bueno Todas estas respuestas Se las voy a contar Una vez que me demuestren Que ustedes pueden ser Los héroes de esta historia Verán Ah Y escucharán Y escucharán Ah wow Solamente quería hacer Acto de presencia Por el momento Todavía no lo pueden ver Pero yo los he estado Vigilando Desde muy cerca Desde que se acercaron A uno de mis discípulos Y parece que son justo El material perfecto Que me podría ayudar Para lo que acontece En unas semanas Vayan Y sean mejores A menos que uno de ustedes Sí puedo decir Vayan con Dios Los demás Vayan a donde les plazca Después de estas últimas palabras Pueden sentir como Sus cuerpos Empiezan a agotarse Y empiezan a caer Dormidos En el césped Increíblemente cómodo De este lugar Y al 15% No me quiero Señor Stark Mi acá Ustedes duermen Y justo al dormir Despiertan Todos despiertan de golpe Al mismo tiempo Descansando Todas sus 8 horas Algo que solo En el mundo de fantasía Ocurriría Sí porque No duermes Estamos en un sueño Todo este mundo Es un sueño O el sueño Que tuvimos Es un sueño Sí El sueño de Scrodinger El sueño de Scrodinger Por algo Por vez Y tirar agua Todo el tiempo ¿Al final ¿Qué pasa con este fiambre? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa al final Con este fiambre? Ah Pues ya Empieza el día Y escuchan un montón De movimiento Por la Por la Por el camino principal Con chiquito ¡Sí! ¡La primera ejecución! Dejen rápido Dejen demasiado rápido Se va a morir No puedo dejar los mazos O sea me buggeé el mapa Ok Uy no Acabo de cagarla ¿Por qué? Ahí está No puedo decirlo Ah bueno Listo Ahí está Te pido Te pido equivocado Es un nuevo día Allá afuera Las aves cantan Las flores florecen ¿Y qué planan hacer? No voy a saquear El refrigerador Yo no haría eso Si es que de la nada Parece una serpiente Otra vez No me voy a robar Todas las sopas Vas al comedor Justo 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 de camino Al refrigerador Al comedor Como persona depresiva En busca de En busca de De alimento Abres Abres la puerta Y solo puedes ver Carne congelada No ¿Quién se llevó La sopa? Bueno ni modo A freírnos carne Para desayunar Con tus Totes de cocinero Que aparentemente Tenías Todo ese tiempo ¿O no? ¿Quién sabe? Es súper viente O sea no mames Empiezas a cocinar Esta ¿Qué es este pedazo De carne? No sabes si parece Un ala O una pierna Pero eso no importa Es carne Empiezas a cocinar Para toda Una ración suficiente Para todo tu equipo ¿Los demás Qué planen hacer? Eh Yo planeo También comer algo Ahí No sé El plan es Es llenar primero Buck Despierta En la biblioteca Literalmente En la biblioteca Se quedó a dormir Todo el rato Wow En efecto Porque ya no tenías cama Ah Sí es cierto Ya no había camas Bueno Igual ¿Qué más? ¿No está burbe ahí? A ver que me doy cuenta Ah aquí está ¿Están en el agua? No Mentira No Sí Te lo hicimos En el agua Ah sí Puedes mover tu personaje Cierto Tengo que moverla Para ver Tengo que leer Ahí está Eso dijo ¿También? No y apenas Abrí la puerta Y los primeros rayos De sol Entran ¡Ah! ¡SALUS! Hola Doc No se ve que eres un vampiro Me lo porté Llevo tiempo Sin dormir Me hirví Eh Doc ¿Cómo te va? Terrible Me duele la cabeza Creo que estoy ¿Qué? Bueno No leeré nunca Lección de vida No lean Gracias Lo voy a usar Eh Angetoni Viene Entra Y dice ¿Cómo Solendo todo? ¿Cómo va? Y esa bestia Quema Y se añata Más o menos Como esto Literalmente Literalmente El Doc Entra No se da cuenta Se queda en el comedor Para la comida Y vuelta a ver Lo que tiene Lo que tiene Quema al lado suyo Eh No, no Si bien Aparece Un Bicho Digamos así No es una cabra Es una serpiente Que está enrollada En mi brazo Una serpiente negra Una serpiente negra Solo que No le eche toquen todavía Y pensar que Prometí no Volver a tocar El tema De las serpientes Desde la última vez Que iba a volar Una fuera de la isla Es Supresiva Es opresivo La cantidad de veces Que nos hemos enfrentado Una serpiente Si tuviera un níquel Por cada serpiente Que me he enfrentado En este comedor Tendría Dos Lo cual es Lo cual es mucho Pero es raro Que haya sucedido Dos veces A todo esto ¿Cómo se llama? Ay Ay No le puse el nombre Ay la concha De valor Yo le había pensado El nombre Pues se lo Cambié No Ahora se me olvidó Qué nombre le había puesto Para él Tranquila Es Jaime Por ahora Díganle Juancho Juancho la culebra Hasta que me acuerdo Díganle Juancho Hola Juancho la culebra Yo soy Borbey El culero Te llamas igual Que un Cumbio Hotmarin Conocido Mío Ay no A todo esto ¿Cuál es el plan de hoy? ¿Es agresiva o sí? ¿Es agresiva o sí? No No Ah bueno A todo esto ¿Cuál es el plan de hoy? La verdad No tengo ni La menor idea Sin embargo Tenemos mucho Que Lo que trabajar hoy Realmente No hemos avanzado Nada Si te das cuenta Por el hecho De que bueno Hemos estado más Concentrados en otras cosas Que la prioridad Principal Que era Uno Explorar la isla Segundo Descubrir Varios 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 incógnitas De esta Y tercero Mínimo Ayudar a la gente Cosa que no hemos hecho En la mayoría En el tiempo Este Tíger Ocupo que me Tires Supervivencia Vamos a Tratar la cocina Oh no La víbora Atravesó la pared No se preocupen Le gusta Teleportarse Por pared Ahora sí Ya tenemos Una caja Este Ah sí Acá Mira acá está el nombre Trataste de tapar La La Casi Casi Trataste de tapar La 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 Bueno El satanete Con una tapa Este Todo el vapor Todo el vapor Que emanaba De la carne Se estaba Estaba condensando En la tapa Y estaba Viendo a caer Y empezaste a ver Como varias flamas Empezaron a brotar Del sartén Y alcanzaste A A Contralarlas Los demás Escucharon Como las flamas Apoderaban Por unos segundos De tu mango Este Pero al final Conseguiste hacer Una carne Exquisita Carne 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 flameada De oso lechuza What Esa pierna Esa pierna Era de un Behold Oh Bueno Hoy se come rico Gente ¿De dónde sacaron Esa mamá? Son rarísimos Pero tener una Mascota Sería interesante No me pregunten A mí Bueno Pero en todo caso Entonces esa pierna Es gigante Por eso te digo Que es para los cinco Bueno Lo que Lo que pasa Cuando Este Pones una Parte de algún Cuerpo O sea De Pollo Carne Lo que sea Y le pones una tapa Haces que el sabor Se concentre Así que sí Está rico Solo que también Como se condensa Y luego vuelve a caer El aceite A ti Tener un charol Gigante En una pata Gigante No sabes si es una pata O es una ala Pero saben que es carne Está buena La cosa es de que Pongo la charola En la mesa Y la mesa Truena Es que los Los Old Bear Son gigantes No mames Y rompió la mesa No, no, no Si la mesa se rompe No, no Imagínate que literalmente Tira la cacerola Con Con desprecio Así Con Con coraje Tenga su pinche Tremendo Tremendo hueco En la mesa No La cacerola En la mesa La mesa Pobre beso Pues A comer Supongo Supongo Om nom 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 La otra Que culpa tenía la mesa Yo le doy de comer Hasta la culebra Si es cierto Eso no Eso no lo he pensado El animal espiritual Ocupada a comer No dice absolutamente Nada Exactamente Aunque no Estoy eletroficando Ah Si No dice nada Sobre alimentación Es como Respira Respira No más Guardando de comer Respira Signo de pregunta Lo único que sí se me faltó Por ponerle eso, vida No sé cuánta vida tenga Voy a checar rápido Yo lo que tengo acá O sea, poniendo Beast of the land Y poniendo que el coso lo tengo en Nivel 3 Dice 20 de vida Ok, ok Gracias Voy a editar esto para que se vea tan bien Para que sea fácil de calcularlo Ah, HP Es mi más vida que yo Mi mascota creo que tiene más vida que yo, pará A la madre Creo que sí, a ver Apenas tengo más vida que ese bicho Yo tengo 21 y el bicho tiene 20 Casi Casi Hola, buenas tardes Vuelve ser humano Doc, Borbaí se voltea hacia ti Y te dice Oye Y explota Oye 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 Mover A una aventura De una isla Que supuestamente es bastante peligrosa Y me estás diciendo que no sabes pelear Sí Ey, ey, ey Déjalo, pobrecito Bueno Viste que en el acabo de los hongos me atacaron los hongos Me sorprende que seas demasiado resistente Y luego Y luego fui al barco a solas Y lo único que pude hacer fue levantar a este de los muertos Y apuntando a Tyr Madre mía Así que Te vas a tener que enseñar jovencito Sí Te iba a pedir que Empezaras a decirme que hacer mejor Sí Trataré de comandar Y ayudarte Bueno, sabes más o menos mis trucos Sabes más o menos mis trucos Serás un buen líder Espero Solo no me mandas a lugares raros Es más, voy a estar detrás de ti Da por hecho que no te mandaré Aún Bueno ¡Hala, chucha! ¡Oh! Me parecen querer unos 50 centavos Volo Disparas eso ¡Volo, literal! Bueno, ya No Pues Sabes que soy bueno curando Identificando enemigos Y, bueno, atacando no tanto Por eso Ahí te decides qué hago Me servirás de detección Con eso me sirve Sí, información Bien, y el resto ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Tienen algo en mente? Normalmente vamos a esperar A salir para Donde Runara no mire Tiene sentido Empiezan a escuchar Pasos llegando hacia ustedes Aguanteme Oh no, la vieja Aguanteme Literalmente Sin darse cuenta No lo digas así Hace tiempo que no Ahora que lo mencionas No he visto a esa señora Desde un buen tiempo Que he estado dentro De la biblioteca Literalmente Tira este Suelto así Como que Sí, yo no Yo no le diría Fija en su cara A lo mejor Ahorita arranca la cabeza Buen día Buenos días ¿Listos para ¿Listos para enfrentarse Al dragón? ¿Qué dragón? Dice Dice Runara Dice Runara Mientras se frota las manos Congela antibacterial Porque no sé Cómo decir Es que no quiere decir Frotándose las manos Como villano principal De la historia Porque no quiero Que piensen mal Y él ni siquiera es malo Está pidejo Pobrecito Quiere ser Bueno Eres pernaplo Chorizo Podés decir Teniendo un trastorno De ansiedad En el cual Le ocasiona Frotarse las manos De manera Sin actitud maliciosa Sí Sin actitud maliciosa ¿De qué dragón está hablando? Oh Veo que han tardado En avisarles Bueno Disculpen Ah sí Tenemos que matar A un dragón Es que los dragones Cromáticos Son malvados Las bromas Las bromas No se te dan bien No es una broma No es una broma No es una broma No es una broma Eh Eh Podrán saquear Todo el tesoro Del observatorio Cuando lo hagan ¿Para dónde vamos? Lo peor es que No sabía Pues dependiendo Si quieren ir en mar O por tierra Por donde puede robar Mar en lo posible Digo Recolección de objetos Necesarios Robar Obtención de objetos Valiosos Innecesarios Para toda aventura De aventurero O aventuroso Tir le dice Ya cállate Ya te jodiste Tú solo Pues podemos Llevar carretilla Una muy grande Para tus necesidades Con la carretilla Me imagino que No va a tener caballos Va a mandar Al golem Pobre Espera ¿Se cayó? En su salida Se tropezó Con un cubito De hielo Y todos murieron Fin Ocean man They chose my mind Habrá que decirle Que todavía no tengo La carretilla lista A la bajada De la cadera Cierto Y la carreta La carreta Se fue rodando La carreta Se fue de sabate Con cariño Un segundo Tengo que volver ¿Se quiere ir A la carreta? Los preparo en un momento Ustedes Prepárense Para la misión Pueden Pueden ir Pueden ir Pueden ir Con 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 Rix Que ahora mismo Están en el templo Para que les vendan Algunos productos Necesarios Para su aventura Si no Pueden también Preguntarle a Tarak Si Estas pociones de vida Ya están preparadas Lo que ustedes desean Y esa fue la chingada Bueno Bien Lo tendré en cuenta Quiero contar Directamente A preguntarle Las pociones Ya que Todos los demás Ya se fueron Sin más Por ver Tenemos que irnos En camino Muy Estaré detrás de ti Muy detrás Pero Ya sabes De mi magia Mira tus pensamientos Me hizo acordar Un video así De tipo La vista De los NPC Ante los Speedrunners De juegos De visiones De iguales Aparece Desaparece Y voy a aparecer Con más armadura Y desaparece Y después Aparece Con más armadura Y me vende Y le pone Skip 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 Save Save state Se va de nuevo Este Doc Puedes Puedes Escuchar una voz En tu cabeza Doc Sé que puedes Ler mis pensamientos Después de esta partida Después de esta sesión Van a haber muchos memes ¿Qué los están viendo? Sí, pero vas a tener que poner muchos En la tabla Eso Despacio La única forma De llegar al dragón Es con el Terrenator ¿Por qué quieres un vehículo Para niñitas? ¿Qué odio de eso? Estaba tomando agua Me estoy ahogando Por el agua Por el lodo No, no hay Puta mal Malita voy Te andas decepcionado Déjenme recordar Exactamente ¿Qué les puedo vender? ¿Orio? Imagínate Te compro dinero Te compro dinero Ok Angela Te acercas a Riggs Parece que está Limpiando un poco El polvo del templo Doc Te acercas a Tarak Lo ves Lo ves jugando Con su cuchillo Y una mano En la mesa ¿Qué planean de hacer? Está ayudando en el templo No es un forastero Bueno Llegó el día Tenemos que movilizarnos Ante el plan Que nos dijeron Así que Necesitaría un poco De ayuda Con respecto A las pociones Oh, claro Ya pasó un día Ya tengo preparada Al menos 5 pociones Son 5 Estos Los primeros 5 Que le entregué A Angelo Esos fueron gratis Pero ahora sí Tendría que pedirles Se murió Gato Hablando de Angelo Oh, no Creo que Estás haciendo La poción ¿Qué? ¿Qué? No Ahí está Ahí está Ángelo Ángelo Entregue Las primeras 5 Pociones Que realicé Este Pero ahora Las 5 siguientes Tendría que Este Se les tendría Que Cobrar Por mí No hay problema Muy bien ¿Cuánto requieres? ¡Puta madre! Estaba buscando Sonidos de D&D Y me salió Una que se llama Bardic Inspiration Plauta de pan Y es el maldito Megalovania ¡Puta madre! Lo voy a poner Seren Menos Sirve que yo busco Bardic Inspiration Cuando no le quieres pagar Al NPC La poción de curación vale 25 Una poción de curación vale 25 Piezas de ahora ¿25 o qué? 25, de lo que quieras Es comunista, le puedes dar lo que quieras Madre mía, esto lo tengo 10, creo ¿En qué más encuentro? A ver, tú Angelo, ¿qué planeas Comprar? ¿Qué hay? Esa es la cuestión Oh Rikis voltea a verte De la nada se pone su gabardina y la abre Welcome ¿Qué tienes? A ver A ver ¿Quieres lo? Rope Bombs ¿Quieres? Es tuyo, mi amigo As long as you have enough rubies Bueno, buen día muchacho, ¿qué estaba buscando? Tengo muchas cosas Tengo aceite Tengo Tengo veneno Tengo 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 pociones Antídotos ¿Qué más tengo? ¿Alguien conoce el Majora's Mask? Sí ¿Qué opinión de Healing World? Sea la canción de la curación No O sea, sí Tendría sentido por el nombre Pero al final la canción de la curación Te convierte en una máscara Así que No, no, no Cura la maldición de los espíritus No es porque no te convierte en una máscara Pues se convirtió en máscara de Alzora Porque estaba El espíritu noche carrero El espíritu noche carrero El espíritu noche carrero El espíritu noche carrero El espíritu noche maldito y muerto, o sea Mmm Bueno, sí También tengo También tengo espejos Tengo Tengo ropa Tengo Tengo raciones Por si ocupas salir Y ¿Y qué va a querer? Tengo muchas cosas más Pero es muy difícil Mencionarlas todas Pociones Razonaciones Antiveneno ¿Y de qué tipo de ropa estamos hablando? Ropa común Ropa elegante Ropa de viaje Ropas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿O incómodamente preciosas? Ok No tanto ¿Sobre las pociones? ¿Y así? Claro Todo lo que vendo aquí Es de importación Las pociones de curación Valen 50 piezas de oro ¿Por qué siempre se queda 50 piezas de De oro? 5 piezas de Es que soy Es que no soy español Es que no soy español A mí yo no puedo mencionar el oro Cada poción También tengo pergaminos Si usted es Si usted Le gustaría Escribir Cosas Cosas ¿Cuánto es pergamino? ¿Un pergamino? Es una pieza de plata Está bien Dame dos pergaminos Muy bien Ahí tienen Serían dos piezas Dos piezas de plata Un wey puso Movimiento naranja Para barbarie Inspiration No, es que acá dice Roll for investigation Quizá en la canción Descubido Muy bien ¿Cuánto por las raciones? ¿Las qué? Raciones 5 piezas de Piezas de plata Para raciones Para un día Sin raciones Usted descansaría muy mal Y no podría curarse Mira la cámara invisible Saco cuatro oreos Y se les entregó Oh Vaya Ya no voy a sacar cuentas Cuatro piezas de oro Sí Aquí tiene ocho raciones Algo más Que desea ordenar Señor Exacto Que tenga Algún tipo de armamento Creo que no Armamento Solo cosas ligeras No, es que Encontré El sonido De cómo caminan Las arañas Sí No, no No me llamó la atención ¿Qué tipo de armamento? Armadura colchada Y armadura de cuero Solamente Colchada Ya para el tema Cuánto Cuánto Mejores La colchada Te da once Más destreza Pero te da Desventaja en sigilo Y la otra Te da once Más destreza Nada más Claro Pero la de cuero Ya la tengo Me parece Pero es un motor Que no anda Es que A ver Voy a poner Sonido Que encontré No sé de dónde salió Me lo veo Mucha cosa Dígame No, 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 no ¿Qué? ¿Ok? ¿Algo más que desear de nada? Hace inglés Así que no lo entiendo Eh, nada más Por el momento Si le llega algo nuevo Puedo que me interese Está bien Hoy Hoy estamos esperando Un cargamento Posiblemente Pueda actualizar Mi tienda hoy ¿De qué carón? ¿De qué tipo de cargamento Estamos hablando? Un barco mercante Que a veces pasa por aquí Los barcos mercantes No están teniendo Mucha suerte Pero Ok No, pues Mucha suerte Pues yo Con la cantidad de personas Que han quedado paradas aquí Yo digo que están teniendo Mucha suerte Puede ser Muchas gracias Bueno Le agradezco Por el licomercio Igual Nos vemos Chaito El doc Está revisando su cartera Y salve una mosca Literalmente Hey doc Luego Ten Para tus anotaciones Le doy los dos pergaminos Nos vemos Bien Por eso me sirve Gracias Tendré que gestionar el dinero después Bien Alicrano Avancemos ¿Alguien dijo que necesita dinero? Soy prestamista Prestamista No No lo pide con intereses Tendré que tener intereses Obvio que tiene intereses Yo soy el interés Mira Voy a sacar El interés Que El interés Que tiene ¿Cuánto es la inflación Argentina por día? No Yo no quiero irme Por ese camino Lo siento Paso por ahora Pero gracias Muy bien En fin Gracias Nos vemos después Ya terminaron Susisión de compras Sí El shopping El shopping Ok Ahorita Les cambio Los pantalones Aquí está Aquí está ¿Empiezan su caminata? No Kima y Tier Han tenido un número De 2 de 5 Encima de su cabeza Todo ese rato Al momento Al momento de todos Al momento de todos Al momento de todos Llegar hasta el final Del camino Se hace el cambio De escena No sé No es cierto Falta Doc A ver Doc Doc Otra vez Lo van a tirar al agua Al momento Al momento Al momento de llegar Observan como Un barco mercante Llega a la orilla De la isla Los kobolds Con el cuerpo De la persona Agarrándolo Pueden verlo Como los Usan toda su fuerza Para subir Arriba del barco ¿Por qué de repente Me entró un Deja Bud Apenas regresar Apenas llegamos A la isla? Pueden ver Como una persona Baja del Del barco Les da la mano Junto con una bolsa De oros Y se retira Espérate ¿Por qué les dio oro? No sé Desaparición De cuerpos Desaparición Que se va a terminar En el mercado Los kobolds Se están volviendo Muy turbios Los kobolds Todos los kobolds Por fin Dan un Un gran suspiro De alivio Y van de vuelta Al camino Al camino De regresar Refugio del dragón De repente Chocan con Tyr ¿Por qué te troleo Un kobold Está ahí Cabrón Ojo la mano en Tyr Estás bien ¿Alguien sabe A dónde Tenemos que ir? Yo solamente Teníamos que Seguir a Runara Pero Runara No está acá ¿De qué hablas Kima? ¿O dónde está? Ah, está de arriba Ah, su puta madre Acabo de stodear La vista Muy bien Ah, no Mi sorpiente Ahí está Ahora sí ¿Ya están listos Para salir? ¿Cuánta Allá abajo? Totalmente listo Muy bien Sí Muy bien Este En nuestro viaje Se va a tomar Unas orillas Les ruego Que Estén atentos Últimamente Bueno Por todas las desgracias Que ocurrieron Con los barcos mercantes El bosque Se ha tornado Un poco salvaje Por decirlo De alguna forma Ok No me sorprendería En realidad De todas formas Siento que esta isla Se ha vuelto hostil Desde que llegamos Muy bien ¿Todos listos? Se hizo gigante La carreta Sí Les prometí Que la carreta Iba a ser muy larga Ah Oh no Desaparecemos Todos En la carreta Me trata Como literalmente No es un pdf Me prometieron Un pdf Y la estatua Sigue ahí Pues sí Es una estatua No creo Que se vaya A ningún lado Sería raro Si se mueve Creo que tengo sonidos Para viaje en carreta ¿Ya llegamos? Sí Me imaginé como La mesa cuadrada Que iban No sé si vieron la película Creo que es El rey arte La mesa cuadrada De camino saliendo Del refugio del dragón Pueden observar Como el barco Que antes Tenía una niebla oscura Encima Ahora Desapareció Totalmente También pueden observar Como el barco Que había Aparcado En ese momento Se alejó De la isla Directo A tira firme Madre mía La carreta marina Ok Voy a ocupar Que alguien Me Tire Percepción El primero que me la tire ¿Quién tiene más percepción? A ver Ahí te digo Si tengo más dos Yo te digo más cuatro Cinco Tira ¿Cuánto tenés? Percepción Déjame ver Internet lenta Venga ya Por favor No me dejes tirado Percepción ¿Dónde va esta percepción? En la lista En la lista chiquita Percepción cuatro No 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 Dios Salió un uno A ver Este Arriba de 50 Abajo de 50 No No Es un dado de 100 Ambi Arriba de 50 Abajo de 50 Abajo de 50 La concha Apenas empiezan a dar su primer kilómetro Escuchan algo rugirles Excelente A ver Borbey Dime que son los fotos tomadas Creo que fue el estado de alguien Doc Nunca viste a Borbey subir en la carretilla Borbey En gruño No Un skipper Pueden 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 ver la pantalla de cargando En sus caras Está raro el viento Puta me desconecto del servidor ¿Cuánto de que Literalmente Llegamos a la isla Y Borbey Va a estar ahí Flotando en el agua ¿Cómo llegaste? Me tiré al mar Eres como Domino ¿Domino? Sí De Deadpool Si no me equivoco Que supuestamente Todo le salió bien Que literalmente Puede tener un chingo De accidentes Pero todo le va a salir bien Claro Ah, un garisto A ver ¿Un qué? Pero no Valiendo que es A ver Es que tengo Tengo que acomodar esto Porque no esperaba Que esto pasara ¿Un uno? Exacto No sé Tiramos otra vez ¿Alguien distinto? No Nos va a doler Aguanta Aguantame Aguantame Creo Que nos van a terminar Mordiendo un brazo Y no nos vamos a dar cuenta Yes Bombs No solo un brazo También la narga ¿Qué? ¿Por qué la narga? Pobre Golem Pobre los dientes De quien lo vaya a morder No Técnicamente se lo van a reducir A ver aguantame Está cargando Está cargando todavía Está cargando La muerte inminente Que viene hacia ustedes Aquí está la carretilla Ok Otra imagen Muy bien Termina de cargar Ustedes Ustedes No pueden ver exactamente Qué es lo que Los está gruñendo ¿Pueden agregarse por cierto Por favor? El lado de la carretilla Yo no veo nada Está Ok Ah voy Está Ahí Ah, se me olvidó una cosita Esto Voy a poner el tema de Shark Pero no lo encuentro Turun A ver ¿Cómo me agrego ahí o qué? Ah, agarra Arrastra Doc al mapa Busqué Shark Tank Y me salió Baby Shark ¿Pueden escuchar algo gruñero? Ahí lo encontré Repetí, repetí Se han visto el video del tiburón Diciendo Yeah Sí, sí, sí Yeah Yeah Bueno Se pone el tiburón gruñero Tremendo copyright Eh, miren Una mini Kima ¿Cómo, cómo, 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 cómo me agrando? Ah, te agranda, te agranda Enlores Excelente, gracias Uy, estoy primero que nada Ah, tienes que agregarte Arrastra tu personaje del periódico hacia el mapa Estoy terminando de leer ¿Qué es lo que hace este cabrón? Ok Empiezan a escuchar rugidos Grrrr A nivel 2 Supongo A ver, te agranda, más fácil Sí, porque no soy bueno con esta madre Listo Ahí estás Ah, no, partí ya Bueno, inténtalo Ahí está Empiezan a escuchar rugidos Seguido de un cacaraqueo ¿Qué diablos? Kima Observando por Estabas encima de la carreta observando Este Y justo cuando te golpea una rama en los ojos No tienes que estar sucediendo Pero tus serpientes empiezan a poner alerta No pueden ver a nada alrededor Solo escuchan Que algo les está gritando ¿Qué planean hacer? ¿Qué? No Esperamos un grrrr, pero Esperamos un grrrr y obtenemos un grrrr Muy bien, ¿qué planean hacer? ¿A dónde planean mirar? Este ¿Se van a cambiar los pantalones? Yo no Pueden observar cómo Runara está apaciguando al No, no hay caballos Cómo Runara se queda ¿Eso es cierto? ¿Entonces cómo mueven la carretilla? ¿Me preguntan, Sammy? Magia Magia Pokémon Pueden ver cómo Runara Este, sigue usando su magia Magia Potagia Para mantener la carreta en movimiento Este Ok ¿Qué planean hacer? Yo no veo nada Puedo tirar alguna investigación para saber más o menos qué es ese ruñido, grass green Y así Investigación es más para, bueno, sí, para saber Percepción otra vez Investigar es para saber Percepción es para ver Ahora mismo Sí Investigación Ok Buenas, gualfitas Jaja Referencia a Resident ¿A Resident? ¿Qué? Yeah Ah Me acuerdo de que alguien se suscribió Se suscribió, no me había dado cuenta Gracias por suscribirte, Kira Andan todos lados A ver, ¿cuánto fue? ¡Nueve! Posiblemente estés en un corral Posiblemente estés en una granja de osos No lo sabes, con certeza Incluso podría haber un tiburón cerca Voy a traer percepción por si acaso Un tiburón que dice Yeah 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 Catorce ¿Hacia dónde planeas mirar? Apúntamelo con un ping Por acá más o menos ¿Para dónde escuchamos el ruido? Nada más lo escuchan Nada más lo están escuchando Pero no se me dice claramente dónde Puedes hacer un ping En la niebla de guerra Para decirme que quieres Mirar por ahí Más o menos por acá Ok Empiezas a agudizar tus sentidos Este Revelar polígono Tratas de observar Que hay por ahí Solo observas más árboles No tienes un campo Una línea de visión Un campo de visión Muy bien de tú Y estas cosas O cosas Que están Que te están Demoran la vida Sí ¿Puedo también Hacer otra tirada? Sí Cada vez que tomamos Puedes hacer otra tirada Solamente que Cada vez que te mueves Cada vez que te mueves Lo que sea que está ahí También se va a poder mover De supervivencia Para ver si hay pisada O algo En el suelo Ok Tengo más Cero Efectivamente La tierra está hecha de tierra Tratas Tratas de Este Tratas de observar El piso Está todo Enlodecido Este Todas las marcas Que parecían Llegar a algo Puedes ver Cómo los demás Las pisan Y ya no Eres capaz De identificar Nada Ah pues vale Madre Si debe Más para allá A ver Que alguien Me tira percepción Ay Intento tú De nuevo Se le fue la ceguera A ver Del odio Quemas Quemas la rama Que se había impregnado En tus ojos Con un poco De tu saliva ácida Acá Bien Con tu visión dracónida Por fin Alcanzas a observar Este Déjame Déjame ver Exactamente Cómo se lee Esto Un sonido Un sonido Discondante Resuena De repente Una criatura Descomunal Aparece Ante ti Una muestra De plumas Moradas Y un palaje Castaño Oscuro Cubren su cuerpo Osuno Y sus grandes ojos Observan ansiosos Desde su cabeza De lechuza Creo que nos tenemos Que preocupar Un poquito Demasiado Exacto Gente Me acabo de enrojar Con una rama Y ahora veo Un oso Un buhoso O un oso lechuza Como ustedes Desean llamar Es en serio A mi me gusta Llamarlos Lechosos Lechosos Veo Un lechoso No se supone Que esas cosas Estaban extintas No ¿Quién te dijo eso? Bueno En mi lado Del charco Yo no Yo no lo veo Extinto ¿Por qué lo ves Extinto? Ok Acabo de encontrar El sonido Que hacen esas cosas Y si te cagas Encima Si ¿Por qué? Ahorita lo vas a escuchar Déjame Le bajo el volumen Porque si está bien alta No, pues sí Bueno Un oso vomitando Básicamente Un oso con diarrea Este ¿Cómo se dice? Yo ayer Se dan Cuenta Que están en su territorio Y se está volviendo hostil Ante ustedes Pero también Se ven que el único camino Hacia el observatorio Es atravesando Es 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 Bueno ¿No podemos rodear? No 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 El mapa no Para tanto Ok Por lo que Ahora que Ahora que Están hostil Ante ustedes Tiren la iniciativa No tendría bien Un bárbaro en este momento Puta Hay un brawler Déjenme Déjenme borrarle Sus antiguas iniciativas Listo Sí El brawler No es muy eficaz Pero bueno Haz que la roca tanqué Tírenme iniciativa La roca No tiene casi vida Pero ¿Cuánto tiene de CA? No puedo decirte Cuánto tiene de CA No Le estoy diciendo Lo que es la roca Traducime CA Armadura Armadura Ah Oca Trece El número de chistes No había Es el chiste No había Es el chiste Doc Iniciativa Por favor Porque Tengo Más armadura Que la puta roca We What the fuck Porque se tiró Como La culebra Ah Es porque Es que primero Le picaste a la culebra Y luego Le picaste Y luego Tiraste a iniciativa Déjame Ah ¿Tiró de nuevo? Sí, tirame de nuevo Y ahí te los cambio Por favor Igual creo que tú Compartes Turno con tu No Creo que son diferentes Lo único que puedo hacer Es ordenarla Atacar Para que lo leo Sí, por favor Por favor Que no recuerdo muy bien A ver Vamos a traducir Esta cosa Es como ¿Qué bonos Que podíamos ver Esta cosa? Eh Creo que Esa es en el normal En la carrera Talla Creo que Sí es diferente Aquí tengo Five Beatles A ver A ver A ver Favorite Fow Robin Aguántame ¿Cuál era el que te di? Ah Beastmaster Beastmaster No Primal Companion Sería Pues tienes la de Ranger Companion Y Primal Companion Y me habías dado la de Primal Dice Sí Ah, sí, sí, sí Olvídalo Toma tu turno En la iniciativa Pues quédate con la iniciativa De ese O quieres tirar de nuevo No, no Tiras Ok Agarra y Literal Agarra Y Comparten el turno Después de ella En el Ok, ok, ok Pues ya estarían todos Inicia la música De combate Doc Escuchas en tu cabeza Una voz Ey Ey ¿Qué pedo? Escuchas a Borbey Hablándote ¿En Borbey? ¿Qué demonios? ¿Dónde estás? Lejos Pero suficientemente cerca Es para ver esa cosa Me fusioné contigo Esperaba que escuche Tú dame orden Y yo trataré de cumplir Muy bien Muy bien Tu turno Tyr Tú primero En el mismo modo Toca Alejarse Espero que no esté muy alta La música Ahora sí Espero que no Ahí me avisan Si quieren que le baje A ver Vamos a Ojalá Le den Le das 17 menos 3 Es igual a 16, 15, 14 ¿Le doy o no le doy? Creo que no Le das Tírame daño Uy Ese daño va a ser este Extra Por el sharpshooter Sí Es 10 Más 10 Más 3 10 más 10 Más 3 ¿23? Sí Ok Este Aguantame Estoy Poniendo bien esto Para que Se me sea más fácil 23 Tengo que Das un pinchazo A esta bestia Y llegándole A un Justo mientras Le estaba gritando Le alcanzas a Dar En uno de los brazos Tuki 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 Y Ya que chucha Vamos Lo voy a utilizar Action Chur Oh ¿Qué prendece con tu acción extra? Voy a volver Ojalá sirve No No pues Ah no Pero con action Yo no puedo utilizar Esto Yo no puedo Hacer Salsita No les preocupo 17 Sí le darán Ok Tírame Daño 6 Más 3 9 Aquí está Y ahora sí Ya No me queda Nada más Ok Muy bien Kima Tu turno Acá Estás viendo Como tu amigo Otra vez Está atacando Está atacando De primeras A algo Esta vez No sabes Qué es Pueden ser muchas cosas Como que no sé Que es Pero si ya Es como un Pokémon De alto nivel Literalmente No te hace caso Se está pillando Con algo raro Yo me voy a poner Como para 5 10 15 A ver Y ¿Qué dice acá? Llega Llega tipo Si le tiro El El aliento Si no ¿Cuándo? ¿Cuándo? El El aliento Así Ah, sí Se puede Es Hacia adelante ¿No? Sí, es hacia adelante No es en Kono Simón ¿Puedes darle Recuérdame El DC? Dice Dice Usas Debería salir Debería salir Cuando Lo lanzas Cuando Lo único que tengo Es tipo para Poner así No me sale Tipo a lanzar Creo A ver No, 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 explícale el nombre Ah, no, sí, mira Brit Weapon 18 Más Constitución Más Proficiencia No sé cuántas Constitución Voy a checar rápido Pero Si hay O sea Si hay para poner Arma de aliento La puedes escalar Desde la enciclopedia A ver Charactersheet Ah, sí Acá lo tengo Sí, ahí está Sí, perdón Eh A ver, ahí ¿Y sale? ¿Cuántas armas? Ah, sí 12 de Constitución Ok Eh Eh Saves Constitución Submito Salud La pasa Recibe cuatro de daño Ok A ver Cuéntame Cómo lo haces Nada, sí Le hago Le hago así Escupitajo Vaquero Escupitajo Sí, sí Carga Sigo Así Acá estás De darle el otro brazo Y ves cómo La suelechuzas Se levanta En dos patas Sangrando Ok Ok Turno de Ángel Ángel Bueno, también De la serpiente Sí, es cierto De la serpiente ¿Qué prendes De la serpiente? Sí No era mi mismo turno Ahora como Bueno, para Ya me perdí Ah, no, sí El mismo turno Pero Todavía te falta Acción adicional Después de que tú Haga estas cosas No, pero es que Usa su acción adicional Para mandar a la serpiente Y tal vez le queda su acción adicional No sé si quieres usarla para ti mismo O para la serpiente A ver ¿Qué puede hacer la serpiente? Pará Porque no me Sabía que tiene Tipo así como Lanzarse en línea recta Pero no creo que la quiera lanzar En línea recta A esa cosa Sí, dice Charge Se mueve 20 pies Derecho Hacia el objetivo Ok No No voy a lanzar El bicho La culera No le iba a hacer nada De esa cosa Le puede sacar un ojo Bueno, sí Le puede sacar un ojo Pero luego la culebra La sacan al hacho Sí, dice Pues aquí dice En un combate Puedo usar tu acción adicional Para comandarlo A realizar una acción Si no lo haces La única acción que va a usar Va a ser la de esquivar Sí, la de esquivar Mira Eh Oye ¿Sabes qué intentemos? A ver qué pasa Si le mando la culebra Llega, ¿no? Dice 20, sí Hasta allá Era como 15 5, 10, 15 Sí Ok Pero va a ser directo Por el agua Agarra la culebra Y se da la No, mentira Pero sí Pero la culebra No era una juega Que volaba No, es de tierra Tiene alitas Pero me parecía más copada Las estadísticas Que tiene el coso de tierra Pero al final no vuelan Sí, los de tierra no vuelan Claro Eh ¿Qué tendría que tocar? Tipo esto dice 3 de 8 Eh ¿Qué planas hacer? ¿De la carga? Sí Un poco charge No Charge A ver No Deberías picarle a Maul Que es el ataque Ya le aumento el extra A un de 6 Eh ¿Cómo sería? Picarle A la culebra Agarrando un Maul Con la boca Ok Sería Vaya ¿Qué es PB PB Slashing Damage? ¿Qué es PB? Slashing Es tipo O sea Pero PB No es cortante Es un tajo O sea Sí Pero es que dice Un de 8 Más 2 Más PB Pero no me acuerdo Que era PB Uy Ah Prima el bond Ok Puedes añadir tu proficiencia Cualquier habilidad Ah Más proficiencia Más proficiencia tuya ¿Cuánto es tu proficiencia? ¿Es un de 8 Más 2 Más la proficiencia De Kima ¿Dónde Veo la proficiencia? Es el círculo Que está arriba A la izquierda Eh ¿Cómo? ¿Qué círculo? El que está abajo De inspiración Creo Creo Que es de 2 Dejame Checo rápido 2 Ok Que le está abajo De inspiración Es 2 Entonces sería Más 10 Más Tirma Un de 6 Ok Eh Un Un de 6 Ok Si Otea Otea Hace 16 La colembra Llega La muerde Y la hace Un de 16 Se daña Que le muerde Un ojo Ok Ahora sí Es turno de Angela Me gustaría hacer Una Culebra Yo te elijo Procedo a lanzar A la culebra Ok Quiero hacer una acrobacias Para treparme Al árbol Y después disparar Ok Tomas high ground Tírame A Cacrobacias 14 Subes el árbol Con facilidad Te tienes a high ground Puedes tirar ventaja En tu En tu ataque Ok No cuenta Técnicamente No sabe Que estoy ahí Entonces Por sorpresa No Cierto Las reglas Dicen que Tienes que ponerte En sigilo Primero Pero No pero Si sabe que Estás ahí De hecho Ah Pues si Ok Que camino De ladrón Elegiste Ladrón Ladrón No pero Pícaro Ladrón Ajá Ladrón Ok No ya Pero me refiero Al nivel Puedes elegir Un camino Por eso Elegir el camino De Tief Ah Sí Tiro Y con ventaja Con ventaja Nada más Normal Daño Seis Uf Uf Ok Y ahora Sí Tiro Sigilo Ya usaste Tu acción Adicional Para escalar Ah Cierto Bueno Me acabo Luis Hola Ya volviste Ok Bien ¿Listos? ¿Listo Ángelo? Sí Ok Es el turno Es el turno De Olver Muy bien Pueden ver Cómo El Olver Al ser atacado Por los Tres Este Centra su atención El último Que lo atacó La La culera La culera Este Puede Este Amby ¿Puedes ver Cómo El Oso Lechuza Trata de Picarle Con su Con su Pico A A A A tu Criatura ¿Cuánto? Este Es 13 más Por suficiencia Tu cosa Tiene 15 De armadura Ahora ¿Cómo me da cuenta? Es 15 De armadura Te da Y De daño Te hace 8 de daño Ok Este Trata Trata De morder De primeras Trata de morder La culebra Este Y justo Al fallar Le trata De dar Un zarpazo Este 21 Le hace 18 de daño Hola Mierda 18 más 8 36 26 36 18 29 29 22 24 25 26 26 26 del año ¿Cuánta vida tiene tu culebra? 20 Vaporiza tu culebra No Mi culebra Le dan un zarpazo Adiós Vuela Este Puedes 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 ver como la ciencia de culebra Este Desaparece y vuelve hacia ti De mientras El 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 Va directo hacia ti 5 10 Agárale Agárale Pendejo Manos Te van a faltar Ok Este Doc Tu turno Estás muy lejillos Lo cual es gracioso Que me doy cuenta De que Han estado golpeando Un animal Que lo más seguro Es que Solamente Está Defendiendo Su territorio Y ya Eh ¿Qué más da? Tenemos que pasar No podemos hacer mucho al respecto Por eso digo Eh ¿Qué más da? No hay de otra Todavía escuchas la voz de Borba Y Eh Yo también existo ¿En qué turno ibas tú? Sí Ya veo A ver Se puede empezar con un Un hechizo ¿Verdad? Sí Bien Marca al cazador Hunter's Hunter's Mark Le aplicas Hunter's Mark Déjame recordar exactamente Que hace Creo que hace daño No No hace daño Hunter's Mark No hace daño Lo marca Para cuando tú Le hagas daño Le hagas más daño Claro Ok Eh Suelto Ya salté Sí Una acción adicional Ah bueno Ese es el daño Que haría Cuando le apliques Este Ahora tienes que atacar Primero Vale Vale Entonces le doy ¿No? Sí ¿Qué me sale? No O sea Atacar con un arma Con un arco O una espada Ah Sí 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 Esto es para Un ataque Para hacer daño Extra básicamente Ya Ya En ese caso Con el arco Uy Sí Le das A ver Le pico el daño ¿No? Sí Cinco Tírame Hunters Marco otra vez Porque lo tiraste Cuando no era El que está hasta arriba El que está hasta arriba El que está hasta arriba A ver ¿A cuál le doy? El que está hasta arriba Que está en conjunto Con tus ataques ¿Eso dónde estaba? El primero que le picaste En el chat El primero que Vos picaste Que dice Uno Noventa feet Hunters Mark Ahí en la tabla De ataques Y lanzamientos Conjuros Es Hunters Mark Que quizá está abajo Me pica Leal un de seis Al de seis le doy Sí Bueno Uno Le haces Seis puntotes De daño Excelente Ok ¿Decides Terminas turno O te mueves O le mandas Algo A A Borbey A ver Vamos a concluir Borbey ¿Sigues aquí? Sí, sí Aló Bien Necesito que me detectes Un punto débil Para ese bicho Si es posible O de alguna manera Trata de ayudarme A verificar una estrategia Porque esa cosa es enorme Como mí Ok Estará lista Al final del asalto De acuerdo Entonces termina su turno Pregunta ¿Ese serpiente Se obliteró Para siempre? No Se regresa A Ambi Hasta que Hasta que tome Un descanso corto Creo O hasta que La vuelva a invocar Quedó 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 retiesa Es que Mancópolis Tiene algo Con las serpientes Una Se vuela El Mario El Mario Por lo tanto La obliteraron O sea Desaparició En la existencia La volvieron Polvitos Mágicos Literal ¿En Disney? ¿En Disney? El Mario Mario El Mario Ah, ya Muy bien Termina tu turno Grout Ocupo que me Tire su percepción Ok Como Grout Como Grout Si, si, si ¿Por qué percepción? ¿Lo tiene al lado? ¿O qué? Está ciego Por favor No me salga Nada malo Espérate ¿Este juego Lo hizo GameJolt? ¿Quién es GameJolt? Y ciego Ah, GameJolt Pobre Piedrita No ve nada No ve nada No ve nada No, es un ciervo No, no sientes nada Fuera de lo usual Este Termina el asalto Doc Puedes escuchar Puedes escuchar La voz de Borbey Eh, pues Es una cosa gigante No aguanta mucho Así que Si sigues así Estarás bien Solamente cuidado Con tus ataques dobles Espera ¿Ataques dobles? Este Aguantenme Kima Este Están Estando cerca Por mucho tiempo De la bestia Empiezas a verle Algo extraño No sabe exactamente Qué Pero algo está Algo está raro En esa bestia Una última cosa Antes de cualquier cosa Tear tu torno ¿Qué tan frondosa es la selva? ¿Qué? ¿Qué tan frondosa es la selva? Eh, pues Realmente Lo único Impotente Es que Son Troncos de árboles Muy largos Ok No sabe Este es más frondosa Por el cielo No puedes ver nada No puedes ver el cielo Desde el suelo Pero No es suficientemente Frondosa Como para esconder Un gato En una rama Ok Le das La flecha Va directo A los ojos Del Olvir Puedes ver Cómo Se encajan Se encaja la flecha En medio de los dos ojos Este Limpio Y se queda Trabada ahí Pueden ver cómo Esta bestia Cae al suelo Eh, Tyr En lo que pasas por ahí Alcanzas a ver una criatura Y luego desaparece Ay, chinga ¿Qué es esa mierda? What the fuck Slenderman Solo Tyr Solo Tyr pudo observar eso Yo quiero averiguar Que era lo que Supuestamente veía Ya sé que sería eso Pero bueno Quiero intentar tipo Ok Slenderman Que era lo extraño Que veían el Pues ganaron Un bichote Un bichote Excelente ¿Puedo sacar qué criatura era esa? Ya tienen un asadito Este Ah, wow Tira Falta for me Tira mi historia ¿Puedo tirar a Croacia Para bajar del árbol? Tú baja como un gato No tengo ni puta idea Solo sé que era su ¿De un salto? Era una cosa Que era invisible De tus ojos Hasta que te acercaste mucho A ella Y ya Bueno Este, Kima No hay problema Sigamos Sí Este, empiezas a observar ¿Qué es lo raro Que le veías a esta cosa? Puedes verle Que tenía un collar Con un silbato En el cuello Un silbato hecho de madera Se lo saco ¿Le sacas el silbato? Le digo Che Tenía un collar Con un silbato ¿Esa era una mascota? ¿O era tu estilo? Me voy a recuperar La mi flecha Y la mujer Me voy a ir Y responde Pues No tengo ni idea Pero Nos quiso atacar Así que Bueno Ok Será gracias Como me he dado cuenta Que literalmente Ese oso Te dice dueño Y el dueño Estuviese cerca ¿Qué más da? Doc ¿Me quieres tirar de historia? A ver Era a mí Yo escuché a otra persona No, o sea También También a ti Le pedí que tire de historia A ver Ahí está Bueno Dije Ya está Ahí está ¿Recuerdas Haber visto Este oso lechuza En el mismo barco En el que Llegaste a esta isla? ¿Recuerdas Haber visto A alguien usando silbato Para calmar a la bestia? Justo Después de que se estrelló El barco Ya no volviste a ver El oso lechuza Hasta ahora Un minuto Juraré que ya había visto A esta bestia antes Podrían pasarme el silbato Se lo doy ¿Silbato ha obtenido? Tinininininini Era valioso Se ve el Lo más chistoso Es el silbato Estaba en la bestia Así que no había Ninguna posibilidad De agarrarlo Sin que le perdíamos Un brazo Así es Lo cual es raro Porque se supone que el niño debería Tener esto encima ¿Quién rayos se lo habrá puesto? No lo sé Y Ángelo Por el amor de Dios, no te voy a dar este silueto Está hecho de madera Yo no dije nada Pero puedo leer tus pensamientos Ok, ahora el dog Tiene poderes mentales Por mí me ayudó A subir al cubo lechuza a la carreta Ay, perdón, ay, perdón Iba a girar la carreta ¡Me movieron! Sentí una fuerza aterradora Que me movió Y me trajo de nuevo acá El buglechuza lo subimos de la carreta Y en la carreta O sea, se vuelve pieles y carne Ya tienen para el asado de hoy Ya fue Asadito Asadito Háganme un asado Todo por mí Háganme un asado Obtienen Cada uno obtiene cinco raciones de comida Hasta el golego Obtienen raciones Las pieles Las pieles me las quedo yo Porque quiero hacer un cajecito de orden Ok, tienes No sé cuántos kilos de No voy a contarlos De piel de oce lechuza De piel y plum Exacto Muy bien ¿Saben que terminaron por acá? Porque pueden ver la pantalla de cargando Ah, bueno El demás viaje pasa tranquilamente Mientras Suben Mientras pasan por el pequeño caminito que hay entre las montañas Hasta llegar Ahora que lo pienso Entonces Si no sacábamos un uno No peleamos contra esa cosa Si sacábamos un uno Era para ver si lo veían o no lo veían El de cien era para ver si aparecía o no aparecía Bueno, era una incógnita Más que nada Ok Un bonejo Cosa de todos los días Toparte con un Uno se lechuza Un lechoso Con un lechoso A ver Ok Ahora tengo que volver a la página en la que debía En la que estaba A ver Pequeño perconce Pequeño Pequeño perconce Ah, me pasé Muy bien Mientras se acercan A la Al pequeño observatorio Este Ven unas estructuras extrañas Y retorcidas de cristal Del cristal más puro Que emergen de la tierra Y recubren al suelo Rocoso de la isla De las tempestades La vegetación de esta zona Presenta unas marcas ramificadas De color rojizo Que tienen Una forma similar De solvito Escuchan un rugido agudo Y ven una silueta alada De color azul brillante Que pasa por encima De vuestras cabezas Pueden observar Como Runara Se incomoda Al escuchar esto Voltea 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 a verlos a ustedes Y dice Pues aquí nos separamos Luego Volveré por ustedes Voy a volver al refugio Le encargo ahí A rondar A mis pieles No, no La careta se va a quedar aquí No, está dejando Adiós Nos está aplicando Lo que le hacemos siempre De irnos Literal La película es Mi venganza España Sí Esta es mi venganza España Muy bien Están Justo al límite Del observatorio Este Están Y Pata Ok Bueno Toca Caminar Gente No hay de otra Avancemos Yo mientras Lloraré Por mi culebra Sí, cierto ¿Cómo funciona la culebra? A ver Voy a leerlo Llámenle polvito A partir de ahora A ver Dice Motito 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 de polvo Dice Si la bestia Ha muerto En Sí Y ahora ¿Quién va a llevar A la carreta? Antes era por Magia de Ronera Si murió En la última Hora Puedes Gastar Un espacio De conjuro Para revivirlo Con toda la vida Claro Y si no Bueno Un Descanso largo Sí Tranqui Lloraré Un minuto Más Por mi culebra Este Pero hizo su mejor esfuerzo La culebra MIP A ver Hizo más daño Que Le pregunté ¿Qué plan Hizo más daño Esos daños Se quedan cortos Contra el poder De la propia fe ¿Qué plan Hizo más daño Se puede que Leotra pide Explotar tú ¿No? Sí Bueno Hay que ir Directo al observatorio ¿No? Un gran Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Claro Este No se puede hacer Una vez Duro Hasta que explotó Ay Él literalmente Aplicó La de Este truco Puede hacerse Solo una vez Pobre serpiente Pobre serpiente Ok Entonces ¿Qué plan Hacen Hacer? Descanso Mi pobre Adia Juancha Tienen dos opciones Ir directo Al Observatorio Y descansar Ahí O descansar Aquí Y acampar Yo no meto votación Observa ¿Podremos descansar? Digo Nos topamos un Oso búho Y estamos ahora Está bien Estamos a nada Del observatorio Pero ¿Será buena idea Descansar acá? A ver Tenemos dos opciones Descansar con las Bestias de la naturaleza O descansar con un dragón Buenísimo Sí Digo a punto Sí Doc Puedes escuchar Uno o muchos Doc Puedes escuchar la voz De Borbay Yo también Aparece en este episodio Sí Borbay Te escucho muy bien También Tu Opinión Cuenta No lo ves Pero puedes sentir Como Como este Borbay Hizo la La expresión De Pikachu A ver Me prometieron Un PNG ¿Me prometieron Un P? ¿Qué? Otra vez Ah Se hizo cuadrado Está muy cuadrado Ese Pikachu Muy bien Que se someta a votación ¿Qué deciden hacer Ahora mismo? No Sí Vamos a descansar Acá Como Dijeron Vamos a descansar Preparando una fogata Con Con Cosas Magia Magia negra Este Y Planean Hacer algo Algo Para su descanso Necesitan comer Una Una ración al día Para Para descansar Completamente Tenemos Cinco Aparte De las que ya teníamos Bueno No están cocidos Todavía Igual Se cocinan Ahí al foguit Así es Empiezas a cocinar Pierna O ala Quien sabe que sea En el En la En la pequeña fogata Improvisada A través Magia Magia De fuego Y que al menos No prendieron Fuego Al bosque No Haces un Pocito Y prendes la fogata Ahí Te preparas tu Carne La condimentada Yo aprovecho El fuego Para prender Un incienso Y ponerme A rezar Ahí a Pajamut Que nos bendiga Por favor En nuestra Próxima Pelea Se dan Se dan cuenta Que si Es que Es que Están aquí Van a ocupar Que alguien Se quede Este Vigilando Si Te vamos por turnos Quien Quien tomó el primer turno La última vez Fue el que Vigiló Bueno Yo tomo el primer turno Ok Me parece bien Quien tomó el segundo O me van a dejar despierta Conchudos No El golem El golem El golem El golem Estoy seguro Que el golem Es pura piedra Ese tipo La última vez No hubo un volver A un centímetro Será buena idea Tenga fe Tenga fe Tengo fe Justamente vos Hablando de fe Yo te tengo fe A Baja Mundo A esa piedra No es una piedra Para la enchina ¿Quién tomó el tercero? Bien El dog Tomará el tercero Así sin más Te aseguro Que a él Ahora sí Lo van a dejar despierto Porque como él Tiene insomnio Le vale madre todo No Pero tiene que estar Fresquito Como el lechuga Lechuga como fresco ¿Cuántos turnos salen en total? No se preocupe Pues es una hora por cada persona Claro Una hora por persona Básicamente Bueno El golem puede dormir Cuatro horas Y las otras cuatro Estar vigilando Suena razonable Te parece razonable El golem necesita dormir Es un golem Técnicamente es autorreparación Igual que las personas Se autorreparan cuando se duermen Creo que los únicos Que no necesitan dormir Son los elfos Me parece Los elfos no duermen Los elfos duermen cuatro horas Los elfos creo que duermen Cuatro horas también No No duermen No duermen Meditan Claro Pero igualmente siguen conscientes Sí No necesitan dormir Ellos meditan Y están frescos Así están frescos Pero siguen conscientes O sea no duermen Literalmente están sentados Con los ojos cerrados Y ya está Yo Lechuga como fresco Bueno pues Descansamos entonces Pues empiezan su descanso ¿Me recuerdan el orden? ¿Quién decidió ir primero? Yo Ok Tírame Percepción Ok Tengo mis Más tres Oh no Diez Observas a tu alrededor Y todo parece muy Tranquilo Sientes que escuchaste Algunos Pero Pero Nada Que te Nada 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 que te vaya A molestar En tu hora En tu hora De vigilancia ¿Quién era el siguiente? Ok El golem El golem ¿Cuál? ¿Cuál? La tengo que tirar cuatro veces Porque es una por cada hora Dijit ¿No? Pues sí Pero Si Si Apenas El golem Apenas ha descansado Dos horas Tienen que descansar Las cuatro seguidas Para Para Que funcione Sí Va a descansar Cuatro horas Pero Primero Los demás Tienen que descansar Antes de que él Empiece a hacerlo Sí A ver Va a ir cuatro horas seguidas Entonces Tiene que tirar Cuatro Ok ¿Quién sigue Desde el golem? Sigo yo Salud Y Warby Tal vez ¡Hey! Bueno Descansé Entonces Chucha ¿Por qué? ¿Por qué chucha? ¿Por qué chucha? ¿Por qué chucha 22? Percepción 22 Parece que no se Parece que no se Esperaba ese resultado O sea No confiaba en él Este Observa Puedes sentir Hasta el maná Que está En este lugar Encima de un árbol Observas a tu alrededor Observas El arbusto El piso El árbol A tus amigos Un gato Del tamaño de un humano En la rama Al lado de la tuya Leyendo un libro El cielo estrellado La fogata Escucha Hasta la charla De las hormigas Ok Acá ¿Qué haces a ver A Socompte? Leyendo uno de sus libros Tan famosos De los que te había hablado El otro día ¿Qué hace el gato ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace un gato ahí? Es el gato Que se sabe en la biblioteca Eh, ok, ok Le pinto hasta de acá Bueno ¿Qué planeas hacer? No sé si decirle Que qué rayas Hace aquí O qué onda O quedarse calle Y seguir vigilando Amigo O enemigo Entonces Seguiré vigilando Ignoras 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 Completamente Al gato Que estaba Hablando de ti Este Y sigues Observando a tu alrededor Nada importante pasa Nada más aparte del gato Nos venía vigilando Nosotros se supone Que estamos vigilando Y él es el que está Vigilando Pero no son nosotros Este ¿Decides terminar tu vigilancia Y confías En que Borbey Estará Vigilando El lugar Y te vas a dormir ¿Cómo va a estar Vigilando a Borbey? Déjame tirar Por Borbey Me pregunta ¿Más cego que el Golem? No creo que esté Pobre Golem Pobre Golem Percepción ¿Alguien tiene Ocho? Bastría en carpintería Y alguien en No sé Cómo manejar vidrio Para hacerle unos anteojetos Al pobre Golem Primero que nada ¿El Golem traga vidrio? ¿Por qué tragas hables? ¿Por qué? ¿Por qué estás preguntando eso? O sea, estás diciendo Para hacer estos dos letras Para el Golem ¿Por qué? ¿Por qué lo transformaste En que tragara vidrio? No sé Habré escuchado mal Tal vez Ok Ok Este Borbey No alcanza a observar Nada A ver No ve ni sus propias manos Ah Pero no pasa nada Esta hora sí Ya es turno del Golem Al despertar el Golem Ya no ves No ves a nada No ves a nadie De tu alrededor Despierto Nunca vi nada Tírame una vez Para terminar con esta Oye ¿Tir nunca vigiló? ¿Sí? No Nunca me dijeron No Mandaron algo Algo le encuentro ahora Yo me quedé como Cabe bueno Gracias Mandaron a Borbey Se durmió Percepción Percepción El único que va a estar Re contra Re fresco Va a ser Nunca vi nada Arriba o abajo De 50 Oh no Oh no Dame un segundo Dame un segundo Arriba Arriba Abajo Abajo Izquierda Derecha Izquierda Derecha B Mágicamente El 6 Se transformó En un 20 Todavía tienes Estas inspiraciones Todavía tienes Estas inspiraciones Ok Mira Salieron dos Arriba Bajo Mi punto de vista Un abajo Puedes volver a tirar ¿No? Sí Si quieres Te doy Este Te doy ¿Cómo se llama? Te doy La 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 baraja De cartas De sí No Y tal vez No 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 Salieron dos veces Arriba Yo digo Que para abajo No pasa nada No pasa nada Tú De la siguiente Jarrar Y meternos a los Putazos Como tiene que ser Muy bien Yo seguiré buscando Mis cartas Que ya no las encuentro A huevo A huevo Huevin No siquiera están Las de la taroca Que es lo más Extraño No sé qué Las cartas de taroca ¿Taroca? ¿Qué es eso? ¿Tapioca? No Las de taroca Las de Las de Curse of Strat Ah ya encontré Estas Bueno Nos vemos en tanto Noches 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 Bueno A los morrillos Gracias a todos Por venir No No Igual Les prometo Que no los voy a matar Esperemos que no Pero en fin Ahí igual Por si acaso Vayan creando Su próximo personaje Este Tratemos de no terminar Como la película Mía Yo ya tengo El mío De hecho Por lo mismo Doc Tírame Cuatro de seis Cuatro de seis ¿Por qué? No mentira No ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Solo dije que tengo Mi segundo personaje Listo ¿No qué? Ya te iban a matar Ya No le digan así Así le dijeron A mi culebra Oh Estas cartas 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 De hecho Tu culebra Volvió Sí Culebra Ya lo ves La vida Es así Nos vemos Nos vemos Nos vemos Chao Chao Tengo ganancia El baño Este yo te dije Dame un segundo Dos para arriba Y yo te confié Te confié lindo Casi Te confío Colito pero sanito ¿Qué es esto? Ni puta idea De que sea esto ¿Ya está? Oíste el clip Es que es Que culito Messi Si No Es buenísimo Bueno Habiendo concluido Esta sesión Me despido Y nos veremos En otra ocasión Piri biii Piri bii Piri bii Piri bii Piri bii Piri bii Piri bii Exacto Y espero que sea en Minecraft Eh Dian Dic Voy a ver si lo alcanzo A ver si me deja descargarlo Va 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 No encuentro lo que quiero Bueno buenas noches Buenas noches